música dramática número 5 nombre de la música drama épico autor music kids se recomienda utilizar esta música para dar un toque épico dramático a tus proyectos les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario para usar cualquiera música promocionado por horoclick tiene que dar crédito al autor de la música y Gracias por ver el video.